Le quiero comentar que también ya se va a hacer el mercado, ya está el dinero ahí, me parece que ya hoy hablé con el tesorero, está el mercado también. Este es un esfuerzo de todos, esperemos que este año se concluya, se termine y esa es una felicidad que a nosotros como gobierno nos da. Creo que es un gran trabajo que se ha venido del gobierno del Estado a trabajar por los más necesitados.